Y hola, ¿qué tal gente? Nuevamente yo, su compañero, su amigo LF. En esta ocasión vamos a conversar un poco aquí con el amigo Cínico y el amigo Yona acerca de la partida de Lion Gaming contra WWE. Yona, a ver, tus perspectivas. Cuando le gana el hambre y quiere flashear a ganar una kill para que cambie la partida, ahí es donde lo han agarrado varias veces y por eso se pierden las partidas, ¿no? En varias... Bueno, nosotros que hemos jugado un poco LOL, no muy diferentes. Cuando uno se pone mal en un guardantito, en la puntita, asoma la nariz y ya está prácticamente muerto por asomarse donde no debía, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa aquí. Se arriesga además y muerto, ¿no? Muerto y se acaba la historia, ¿no? Perfecto. A ver, tú, Cínico. Bueno, pues yo más que nada siento que la partida se perdió ahora sí que por dos razones. Una, la selección del jugador y sin. O sea, yo siento que es un campeón que no está en el meta, que no sirvió de mucho, que todo su early, pues no lo ocupó para nada. O sea, realmente pudo hacer dos gangs en bot al inicio, no los hizo, luego empezó a rotar, le robaron mucho la jungla, se atrasó demasiado. Hizo muy buenas jugadas en mid-game, pero ya en late, o sea, decayó totalmente. O sea, su daño se perdió completamente. Tampoco como tanque es una exageración. O sea, lo borraban. O sea, el vato no podía entrar a ser una insect y salir. O sea, era un completo suicidio. Ajá, sí. Y con respecto a White Lotus, estoy de acuerdo con el compañero Jonah de que, pues, pues sí, su posicionamiento siempre ha sido muy malo. Le gana el hambre. Y más que nada yo siento que tuvo un pequeño error en su build. Yo siento que debió haber vendido el mazo helado y cambiar por, por ejemplo, un Lord Dominic. Porque el Chogat ya era un monstruo que, por más que tuvieras Hoja del Rey, no te lo bajabas de 10 básicos. O sea, tenías que pagar unos 20, 25. Y entonces yo digo que un Lord Dominic hubiera sido muy necesario, no solo para Chogat, sino para el Gragas. O sea, también era muy, muy tanque. Y, pues, yo siento que es el único error de Lion Gaming. Y, pues, no sé, regresamos contigo, Joaquín. No, pues, ahora sí, yo pienso igual. O sea, estuvo bien. Creo que aguantaron la composición de WWE lo más que podían. A mitad del MidGamer, el Midlay, digo, el Mid. Lo jugaron muy bien. Lo jugaron bastante bien, sorprendiendo, callando bocas hasta cierto punto. Pero, como todo, ¿no? Al final, como decía el caster que estaba viendo, les pudo la experiencia de WWE. Les pudo ya, al final, sabían que a lo que estaban jugando Lion Gaming, sabían que no podían competir a ellos en una pelea. Pero esa experiencia que ya les dio, creo que fueron a partir de las decisiones que tomaron mal estos muchachos. De la decisión que tomaron mal de ese del varón, que los animaron a meterse, porque esa era la idea, ¿no? Que se metieran a pelear, ganarles en la pelea. Pero no sé qué pasó, no sé si ustedes vieron el tele porque iba a tirar Giral para regresarse y pelear el varón, que no dejárselos. Y lo cancela. No sé por qué lo canceló. Supongo que porque estaban muy bajos, ya no iban a pelear. En fin, y a partir de ahí, creo que Lion Gaming desapareció. Y luego fueron a buscar el dragón ancestral y ya no lo pelearon nada. Y a partir, adiós, Lion. Es como dicen, la composición estuvo muy bien. Lee Sin no debía de haber estado ahí. Este, yo creo que también hizo falta un soporte de pebetero. Es que el pebetero está roto. No entiendo por qué el Lion Gaming siempre se va a probar cosas en el mundial. ¿Por qué no juegas lo que está roto, lo que está fuerte? ¿No? Es mi perspectiva. Acá yo tengo una idea diferente con lo de Lee Sin. En el setup, a Lee Sin beneficiaba, ¿no? Para el grupo. Porque la idea era que Lee Sin estuviera fuera de todo el early game para poder apoyar ese coach mau que tenía que sacar kills. Entonces, este, no lo logra, ¿no? O sea, a fin de cuentas es un error. Es un error mecánico, se podría decir, porque no logra obtener esa ventaja que debería tener. Y la idea de llevar a un Brown contra una Zaya es por las plumas. El Brown es el único campeón que al momento puede parar las plumas tanto de vuelta como de ida de Zaya. Entonces las puedes parar y las tengas plantadas. Entonces ya te evitas el stun, este stun poderoso que tiene este ADC. Acá el error también, puedo creer que lo que, la idea de llevar a Lee Sin era eso, ¿no? De ganar el early game para poder apoyar al coach mau, pero lo pierde. Este, este, este de Giral, Oddy, perdón, sí, Oddy. Y, este, porque yo no recuerdo haber visto jugar a un campeón que podría ayudar a composición. No sé, creo que en este momento podría haber elegido quizás hasta un, este, Jarvan. Que, si no me equivoco aún, a pesar de que le bajaron un poco de su escudo. Y lo banearon. Entonces, no sé qué otro campeón en jungla podría haber beneficiado esto. Podría ser una Elise, una Elise que podría campear, pero con tantos tanques del otro lado. Este, la veía muy débil, ¿no? Para competir. Entonces, quizás competir el objetivo era con, con este de Lee Sin, era robar jungla. No lo logra y después a todo al revés, ¿no? Porque este Grace, este, fue un gran muy agresivo, muy fuerte. Y, y controló muy bien la visión de Lee Sin. No sabía en qué momento estaba y dónde estaba. Yo creo que por ahí hubo, por ahí estuvo el, el juego de, de estos, este, jugadores chinos, ¿no? Vigilar a Lee Sin y, y, pues, que no se salía de las manos al Cogman. Pero al final el Cogman se sale de las manos, pero en la toma de decisiones, este, fue que benefició mucho más al equipo chino que, que a nuestros compatriotas mexicanos. No, y es que siempre en Lion Gaming, lamentablemente, Oddy, bueno, no sé, yo, 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 cuando, yo cuando lo veo, hace unas, hace unos jugadores, hace unos jugadores, juegos tremendos, o de plano no se ve. Porque desde el early hace daño, y, y de hecho muchos, muchos equipos en, en la liga latinoamericana, latinoamericana le hacían eso. Evitaban que tuviera un early, este, Oddy, y Oddy ya no se miraba. Y ya tenían que esperar a Wailotto y se hace ella. Y esto es lo que también pasa. Dejan atrás a Oddy, y Oddy ya no se ve. Hice un par de partidas, un par de, de jugadas, y recordemos que básicamente, pues, Lee Sin a la larga termina decayendo, decayendo. Entonces, pues, no sé si lo, lo tenían planeado ese Lee Sin, no sé si Oddy dijo, yo me la chingo, yo me la, yo, yo soy chido aquí. Pero, pues, una vez más, para mí, eh, queda en esperanza, Lion Gaming me da muchas esperanzas, me emociono con Lion Gaming, pero, siempre terminan una toma de decisión mala. Wailottus adelante, tanqueándose algo, y, adiós. Y, bueno, pues, bueno. Yo sé que, pues, hubo un, un pequeño error ahí, este, más que nada en la toma de decisiones cuando intentaron forzar el varón, porque ahí fue cuando empezó a caer la, la partida muy, muy feo. O sea, eh, yo siento que no era, como decir los comentaristas, no era necesario forzar esa jugada, no era necesario, eh, sacar otro boost con el varón. O sea, porque realmente ya tenían por encima al, al equipo contrario, o sea, el, el Cogmodo se podía deletear a la mitad del equipo contrario en aquel entonces, y con eso sacaban ventaja, pero, pues, yo digo que ese fue el, el principal error, y, pues, ya, obviamente, el que vimos hace poco. Y, pues, esa es mi expectativa, pero, pues, yo sí, siento que, que está bien el equipo, o sea, ahora sí que tienen, tienes razón en eso, les falta mucha experiencia. Wailottus, hay que darle unos cuantos zapas en la cabeza para que se aplaque, y, pues, sí. Ok, bueno, pues, ahora sí, pues, muchas gracias, chavos, por, eh, por estas llamadas, me gustaría seguirlo haciendo, y, bueno, por lo pronto, buen juego, básicamente juego entretenido. Dieron pelea a Lion Gaming, yo pensé que los iban a, a estompear de manera interesante. Todavía hay esperanza, pero ya veremos. ¿Algo para, último, para que se despidan, muchachos? Yo lo recomiendo que la vean, aunque sean en repetición, que la vean, a pesar del nivel, es una partida de, que te gusta, cuatro estrellas de cinco, se me hace bastante buena, bastante atractiva, y te tiene ahí como que a suspenso en todo momento, ¿no? Porque no sabía dónde se iba a cantear. Entonces, yo nomás, un saludo a todos, un like, ahí para el compañero Efra, y, pues, nos estamos viendo. Ah, pues, gracias, John. ¿Cínico? Ah, no, pues, quedamos aquí, este, los comentaristas, John, Efra, y su servidor Cínico, a sus órdenes, para próximos streaming, comentarios, lo que a ustedes gusten, y, pues, denle like, favoritos, compartan, suscríbanse, y, pues, nos vemos en el siguiente comentario. Paso contigo, Efra. Excelente. Muchísimas gracias, chavos. Entonces, nos vemos más al rato.